Horóscopo Tauro para fin de semana. Recuerda que ya estoy aquí en Ciudad de México. Si querés tener una consulta en persona o en línea, en la descripción está la información. La carta del día viernes, existencia. Estarás poniendo a prueba o preguntándote acerca de todo. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que tengo que hacer? No permita que estas preguntas sean cosas que te abrumen, que te llenen entonces de dudas. Confía en el universo. El día sábado, la carta que sale para ti es la de comprensión. Necesitas liberarte. Necesitas entender que las cosas que pasan en tu vida tienen un propósito y que siempre va a ser para tu mejoría y para que puedas alcanzar el éxito. Quita esas barreras de tu mente. El día domingo, la carta que sale para ti es la carta de las cargas. Tienes demasiado peso en tus espaldas. Quieres tratar de controlar el mundo y el universo y no puedes hacer esto. Tienes que encargarte simplemente de asegurarte de que tu vida sea la cual llegue al éxito y no cargar peso.